Hola, bienvenido al curso Técnicas de Enseñanza Virtual del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala y Catlax. Quisiera comenzar por felicitarte por tomar la decisión y tener la iniciativa para poder tomar este curso, porque en estos momentos de crisis y de pandemia, podemos ver esto como una oportunidad para prepararnos, para desarrollarnos como personas, como instructores, y poder migrar nuestros contenidos hacia alguna plataforma virtual que nos permita llegar a más personas, ofertar más cursos y llegar a lo mejor a sitios donde antes no podíamos llegar por el hecho de que los cursos tenían que ser presenciales. En este momento te invito a que reflexiones y veas que esto puede ser una gran oportunidad para ti, para tu desarrollo y para crecer. Muchas gracias por tomar este curso y quisiera comenzar por presentarme. Mi nombre es Jair Linares Botis, soy ingeniero en computación y voy a ser el instructor de este curso. Este curso lo vamos a estar llevando a través de una plataforma de Google que se llama Classroom, pero no te preocupes, vamos a ir subiendo videos, vamos a ir subiendo actividades y tutoriales, donde vas a ir pues viendo de manera gráfica cómo es el proceso para darnos de alta el curso, cómo vamos a subir las actividades, y bueno, todo va a ser muy sencillo, tienes la libertad de poder realizar actividades durante el día, subirlas a la plataforma y pues eso es todo. Vamos a revisar un poco de la hoja de la asignatura, misma que también les voy a compartir, para que podamos entender más de qué trata el curso o a qué va este curso. Bueno, tenemos un objetivo del curso, el objetivo principal es que ustedes, instructores, en este caso alumnos, van a conocer las generalidades de la educación por internet y serán capaces de implementar diversas técnicas y herramientas de aprendizaje virtual acordes a las necesidades que su propia área plantea, para que ustedes puedan implementarlos y desarrollar también un curso propio, pero que sea de manera virtual. Nuestra meta es que durante este curso ustedes sean capaces de identificar y utilizar las diversas técnicas y herramientas del e-learning o aprendizaje en línea y de forma autónoma y proactiva. Eso es lo que vamos a estar viendo. Nuestra estrategia en el curso es que, bueno, el encargado del aprendizaje es el estudiante, siendo el instructor simplemente un orientador o facilitador. El aprendizaje de cualquier asunto o tema requiere una continuidad o secuencia lógica y que las diferencias individuales entre los estudiantes deben ser respetadas. Como tal, tenemos un perfil de ingreso. Este perfil de ingreso es que los estudiantes posean una comunicación verbal efectiva, que sean capaces de analizar, sintetizar, procesar e investigar, que acaten las indicaciones del instructor, ser respetuoso y amable con sus compañeros y el instructor, ser una persona responsable, comprometida y con iniciativa. Y muy importante que el alumno tenga la habilidad de interactuar con un dispositivo electrónico, ya sea computadora, tablet o inclusive un celular. Van a ver que es muy sencillo ir subiendo las actividades. Este video, por ejemplo, lo pueden ver desde una computadora, desde un celular, desde una tableta, etc. O es importante contar con conexión a internet o tener datos móviles, pero por lo demás, este les voy a ir mostrando cómo subir las actividades y todo. Al perfil de ingreso, al terminar el curso, el alumno egresado va a tener los conocimientos básicos de identificar y utilizar eficazmente las técnicas y herramientas de aprendizaje virtual. Van a ser capaces de identificar software de aplicación. Van a utilizar software de aprendizaje virtual. Van a entender las diferencias entre los distintos productos que existen en la web. Van a supervisar condiciones de trabajo. Crear objetos de aprendizaje virtuales para poder utilizarlos en sus propias clases. Y un adecuado desempeño para el autoempleo. La duración de este curso va a ser de 80 horas. Y está dividido en tres módulos o secciones. Los criterios para la evaluación son el examen 40% y el portafolio de evidencia 60%. Se espera que el alumno sea puntual, responsable, proactivo, amable, discreto y organizado a fin de entender el material y cumplir adecuadamente con los entregables. Los entregables también se van a ir subiendo a la plataforma. Pero no te preocupes, vamos a ir subiendo el tutorial correspondiente sobre cómo irlos realizando. El contenido del curso. Como les comentaba, el curso va a estar dividido en tres módulos o secciones. El primero de ellos lleva por nombre antecedentes. Y durante este módulo vamos a revisar una breve historia de la computación. Desde sus inicios hasta la actualidad. Vamos a hablar sobre el internet, cómo nace como un proyecto de investigación militar. Después tiene aplicaciones académicas. Hasta llegar al internet que todos conocemos ahora. Y vamos a ver la diferencia entre el internet y la web. Comienza todo siendo la web 1.0 y llegamos a la web 2.0. Donde ya tenemos, por ejemplo, redes sociales, mucho desarrollo de multimedia, videos. Y donde ya no solo somos consumidores del contenido, sino que nosotros creamos el contenido de la web. El segundo módulo vamos a estar viendo los conceptos de educación y educación virtual. Vamos a ver lo que es la educación y comunicación. El proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver la educación en línea y tecnología educativa. En el tercer módulo vamos a enfocarnos en las herramientas y técnicas del aprendizaje virtual. Como correo electrónico y sistemas de chat. Navegadores web. Aplicaciones web. Aplicaciones web propias del e-learning. Y que podemos adaptar para e-learning. Como calendarios, servidores de archivos y notas. Vamos a ver herramientas de multimedia para la creación de nuestros objetos de aprendizaje. Para poder darle contenido a nuestros cursos. Y vamos a terminar viendo lo que son los sistemas de aprendizaje automático o Learning Management System. Este es el plan de trabajo. A continuación les voy a mostrar un tutorial para que podamos subir. Más bien para que se puedan inscribir al curso. Vamos a ver cómo ustedes van a poder inscribirse a la plataforma. Ahorita ahí les voy a dejar este video, también alguna lectura y sobre todo la hoja del curso. Y pues vamos a proseguir. Gracias. Muy bien, para poder darnos de alta en el curso, vamos a entrar a la plataforma de Google Classroom. Esta es una plataforma educativa. Forma parte de la suite de Google Apps. Esta suite incluye lo que es Google Docs, Gmail y Google Calendar. Mismos que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Esta plataforma fue lanzada el 12 de agosto del 2014. Y se anunció que habría una API de Classroom y un botón para compartir en sitios web. Esto permite a los administradores educativos y desarrolladores incrementar el aprovechamiento de Google Classroom. El 15 de marzo del 2017, Classroom estaba disponible para cuentas personales de Google, en particular para las cuentas estándar de Gmail. Google Classroom fue concebida en sus inicios como una forma de ahorrar papel. Entre sus funciones, están simplificar y distribuir tareas, así como evaluar contenidos. Permite la creación de aulas virtuales dentro de una misma institución educativa, facilitando el trabajo entre los miembros de la comunidad académica. Además, sirve como nexo entre profesores, padres y alumnos, agilizando todos los procesos entre ellos. Y bueno, a partir de la página principal de Google Classroom, vamos a poder ir creando aulas. Y en estas aulas ir inscribiendo alumnos. En cada una de estas aulas, el profesor puede asignar tareas, ya sean textos, audios, fotos y video. Y al mismo tiempo puede poner avisos, crear encuestas o recibir respuestas de los alumnos. Está disponible en varios idiomas, concretamente 42 idiomas. Además, funciona en los más conocidos dispositivos móviles y lectores de pantalla. Las instituciones educativas que están interesadas pueden entrar a la página y probarlo. Como les mencionaba, esta herramienta forma parte de Google Apps for Education, que es un programa que pretende introducir variedad de dispositivos y aplicaciones para fines educativos. Bueno, en esta ocasión, ustedes deben entrar a esta dirección, classroom.google.com o desde su navegador de Google, buscamos así, Google Classroom, y es el primer link que sale. Una vez que estamos dentro de la plataforma de Google Classroom, vamos a ver acá en esta crucecita, donde dice apuntarse a una clase. Le damos clic en apuntarse a una clase y nos va a pedir un código. Ese código es este. 6 N de Nunca, V de Vaca, I de Iglesia, Q de Queso, 5 F de Foco. Vamos a pegar en esta parte. Le damos unirse. Y entonces nos vamos a poder apuntar a la clase. Nos va a salir aquí apuntándote y ya vamos a poder entrar. Lo que está ahorita arriba es la sesión 1, es la presentación del curso. Y de igual forma, cada nueva sesión, les voy a ir compartiendo el código de la clase. Y simplemente, ya saben, se apuntan, entramos y ahí van a ver las actividades. Bueno, como primera actividad, en esta parte vamos a dejar un comentario simplemente con su nombre, su especialidad y qué esperan de este curso. Aquí hacia abajo se deberían poder visualizar el resto de comentarios. Por favor, dejen su comentario. Esa va a ser su participación el día de hoy. Y muchas gracias. Pues esta fue nuestra primera sesión. Muchas gracias por su atención. No olviden subir sus actividades. Espero que todo haya quedado muy claro. Tenemos medios de contacto. Recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp. Tenemos el canal de YouTube y de igual manera la plataforma. Espero que todos se hayan podido dar de alta. Muchísimas gracias. Cualquier duda, pues estamos en contacto. Y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.